Está el gusto de saludarlo, nosotros nos encontramos en la Plaza Esperanza, en Ernesto Padilla 170, entre lo que es Calle Crisóstomo y San Lorenzo, aquí muy cerca de lo que es la zona de Villa Luján, porque llegó lo que es el trailer, el móvil del registro civil para esta plaza, y la gente ya está esperando, ya está realizando sus trámites, desde el día de hoy hasta el miércoles, de 9 de la mañana hasta las 15 horas, se está realizando todo tipo de trámites, Omar, y queremos mostrarles un poquito lo que es el paneo con la gente, cómo se está trabajando, cómo se han instalado las carpas acá, para poder darle una excelente atención a toda la gente. Vemos acá, ya están esperando todas estas personas con turno, que previamente se debe sacar a través de la página del registro civil, que es regciviltucuman.gov.ar, que esta gente ya tiene su turno, y vamos a enfocar un poquito acá todo lo que es esta puesta en escena del registro civil. Hay una carpa con máquinas, trabajando con dos computadoras allí, en este momento aquí hay otro trailer también para hacer el documento, también hay una camioneta en la cual se hace el pasaporte también, o sea, todo tipo de trámites que se están haciendo desde la jornada de hoy, insistimos, lunes, martes y miércoles, de 9 a 15 horas. Y vamos a ver si podemos hablar, Omar, un ratito con la gente. Una hermosa jornada, cielo totalmente despejado a esta hora del mediodía, en el Jardín de la República, una temperatura agradable. Algunos con camperos, otros con busitos, pero vamos a ver si podemos hablar con la gente en lo personal. Estamos sintiendo un poco de calor, así que estamos con remera, pero vamos a venir acá. Señor, lo molestamos un segundito, nada más preguntarle, bueno, ¿qué tipo de trámite viene a ser? El cambio de domicilio. Cambio de domicilio. Y renovación de los chicos. Con los chicos, bueno, vemos ahí los chicos, ¿se portan bien los chicos? Muy bien, muy bien, sí. ¿Y chicas de quién? Atlético. Atlético, bien. Bueno, preguntarle, ¿pudo conseguir a través de la página de internet? Sí, por la página de la página, sacó el turnito y ahí lo llevó acá. ¿Le costó conseguir el turno? ¿Cuándo se enteró de este móvil? Sí, la semana pasada, el viernes, me habían mandado un mensaje y bueno, y ahí nos pusimos en campaña para sacar el turno. ¿Y ahora llegó con horario? ¿Cuánto le espera? Llegar, bueno, no, cálculo que en una hora, ya hace 20 minutos que estamos acá. Bien, perfecto, hay movimiento, constante. Sí, sí, muy rápido, muy rápido, va pasando los números. Bien, perfecto, bueno, muchas gracias, ¿no? No, nada, buen día. Omar, ahí vemos a la gente que está aguardando con turno, vamos a ver si acá podemos hablar, las chicas alumnas del Colegio Luján, mandamos un gran saludo a todo el Instituto Luján. Bien, señor, lo molestamos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue el trámite para conseguir por internet? ¿Entró y pudo conseguir sin complicaciones? Sin complicaciones, muy sencillo. Felicitaciones a la gente por el móvil de acá en la plaza. Bien, perfecto, y en lo personal, ¿qué trámite necesita hacer? DNI por extravío. DNI por extravío. Sí. Bien, bueno, perfecto, y le dicen que no demora demasiado la espera acá. Va muy rápido, excelente, la verdad que excelente cómo se comporta el móvil, la verdad lo felicito. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Omar, esto es lo que estamos viendo en esta Plaza Esperanza, Ernesto Padilla 170, el trabajo del registro civil aquí con el móvil, con el tráiler para hacer pasaporte, cambios de domicilio, DNI, y todo tipo de trámites, actualización de documento en este lugar, que organizado por el registro de las personas en nuestra provincia, con este tráiler le estuvimos hablando con los vecinos, facilidad para conseguir a través de internet. Un dato, a partir de las 2 de la tarde van a habilitar más turnos para estos días, porque nos decían que de lunes a miércoles ya están todos los turnos dados, pero que a partir de las 2 de la tarde la gente de la zona o zonas aledañas puede ingresar a la página regcivil.tucuman.gov.ar para buscar un extra de cupos que se va a dar y se va a habilitar a partir de las 2 de la tarde, así que aquellos que se quedaron, se están enterando ahora, pueden tratar de buscar ahí. Bien, excelente cobertura, además se presta el mediodía para hacer actividad del aire libre, sol a pleno, lindo paseo. Usted sabe que es una de las avenidas y uno de los barrios que más se podría trabajar allí de la integración de algunos sectores de la ciudad a la comunidad. El barrio es la zona de Avenida Mateluna, a ver si nos ubicamos bien, hacia la zona sur, la Avenida Armesto Padilla. Sí, y lo que quería destacar es que estos lugares, hay muchas plazas, hay canchas de básquet, y nosotros somos acá vecinos de la zona, a veces venimos con Rosita, y vemos a muchos chicos practicando básquet, en la plaza de Villa Luján también, de noche, de noche también, muchas canchas de básquet y hay muchos chicos que, bueno, aprovechan para inclinarse a otro deporte que no siempre sea el fútbol, ¿no? Sí, qué lindo, qué lindo que está contando, ¿y a ella le gusta el básquetbol? Rosita le gusta el hockey, a Rosita le gusta el hockey. Ha salido deportiva, digamos, hockey y básquetbol. Y ahora el arte, quiere hacer arte. Hace muy bien. Quiere hacer arte, así que estamos buscando ahí. Bien, hay un tema, no se vaya, Alejandro, que es importante.